200 millones de coches vendidos 28.6 trillones de dólares facturados en el 2016 Toyota definitivamente es una marca que tiene algo importante que ofrecer La nueva Toyota Highliner 2017 nos trae nuevo diseño, nuevo motor y nueva transmisión que vamos a ver a continuación Acompáñame La Toyota Highlander tiene un diseño exterior muy imponente estilo Darth Vader Llena de detalles en cromo, tienes un rim 19 deportivo Tienes unos luces LED ambientales que le hacen ver un look más imponente Tienes detalles en cromo también en las puertas Y es una camioneta que tiene capacidad hasta para 8 pasajeros Sin embargo no se ve como una mamá móvil Se ve un poco más deportivo, un poco más imponente y eso nos gusta mucho Algo que me gusta mucho de esta camioneta y que se me hace un toque premium Es la calefacción y el enfriamiento que tienen los asientos Aparte viene con aire acondicionado bisona para que cada quien tenga su temperatura y se me hace algo muy cómodo Y la conectividad de la camioneta con su pantalla de 8 pulgadas y el pasajero es padrísima, es muy dinámica Algo que a mi me hubiera gustado incluir en esta camioneta para el precio que tiene es una pantalla digital en la parte del conductor Ahora que mencionas el precio Claudio, esta es una camioneta que es la Limited Tiene un valor de 735 mil pesos y si te hace sentir como que es una camioneta premium No es una marca premium pero tiene calidad de materiales como si fueran premium Tienes detalles en cuero en toda la camioneta Tienes asientos muy cómodos de muy buena calidad Tienes un techo panorámico que es bastante extenso Que te da muy buena luz y visibilidad en el día Y también algo que a mi no me gustó en lo particular es que aquí tienes un bote de basura gigante Que no le encuentro un buen uso Igual para una mujer puede meter su bolsa completa ahí Pero para un hombre pues si pones tu celular va a ir rebotando cuando estás manejando Esta camioneta tiene capacidad para 8 pasajeros Pero esta versión específicamente que estamos probando el día de hoy Solo tiene capacidad para 7 pasajeros Yo en lo personal recomendaría ocupar la versión o comprar la versión de 8 pasajeros ¿Por qué? Porque si tú levantas la fila de hasta atrás para 7 pasajeros Ya no tienes tanto espacio para equipaje en viajes largos Y ya nada más podrían viajar 4 personas con equipaje o 7 personas sin equipaje La verdad es que esta parte trasera de la camioneta la siento más diseñada para niños Porque yo mido entre 1.85 y 1.90 Mi cabeza va pegando y las rodillas también Entonces definitivamente para viajes mayores de 30 minutos y personas grandes No sería nada cómodo y lo único que podríamos adquirir sería un dolor lumbar innecesario La Highlander es una camioneta 3.5 litros motor V6 Que nos ofrece una potencia de 295 caballos Que para mí es ideal para la ciudad Sin embargo me hubiera gustado que le pusieran una tracción all wheel drive Ya que esa potencia para el monte tal vez no nos hubiera dado lo suficiente Y nos podríamos quedar atascados Esta camioneta es una camioneta ideal para ciudad Es muy inteligente Tienes el Toyota PreSense El cual te avisa si vas a colisionar con otro coche Si el coche de adelante de ti va a una velocidad más reducida Esta camioneta puede llegar a avisarte También tienes un detector de peatones El cual te avisa si hay un peatón cerca de ti La camioneta puede llegar a frenarse automáticamente Si es que tú no lo has detectado Eso lo hace que sea una camioneta confiable Que tú sabes que no vas a chocar Y no solamente depende de ti el manejo Sino también depende de la camioneta Es lo que hemos hablado en otros capítulos Que ya todo se está desviando hacia un manejo autónomo Y eso es algo muy padre En conclusión La Toyota Highlander 2017 Es una camioneta Que te ofrece mucha confiabilidad Es la razón por la cual Toyota Ha vendido millones de unidades a través de los años ¿Tú qué opinas Claudio? Pues definitivamente Es una camioneta que te da las funciones Por ejemplo de una mamamóvil Sin ser una mamamóvil Para el tema de ciudad se me hace la camioneta ideal Por el precio Por la cuestión de Por el pilar simplemente de Toyota Que es la seguridad Para mí A mí me hubiera gustado mucho Meterle una tracción 4x4 Para poder meterla más a terracería Pero de ahí en fuera No le pondría otro pero Se me hace una camioneta bastante completa Al final lo que Toyota te ofrece Es una camioneta ideal para ciudad Cómoda Muy segura Muy confiable Sabes que no te va a dejar botado Pero no es una camioneta Que la vas a poder meter a terracería Que no te vas a poder subir al monte Porque a lo mejor va a haber tramos En los cuales te puedas quedar atorado Fuera de eso Espero les haya gustado el capítulo Suscríbanse a velocidad